Pues si chavales, el nuevo video de Fortnite, como habéis visto en el titulo, abro el bunker secreto que hay actualmente en Wailing Woods, ¿vale? Por los hispanohablantes conocido como Alameda Audyante Vamos a abrirlo, o no vamos a abrirlo, pero vamos a buguearlo y ver lo que hay dentro Lo único que te pido, que si eres nuevo, suscríbete, deja tu like y ahora si que si, dentro video Pues si chavales, hoy vamos a abrir, ¿vale? este gran bunker, ¿vale? Y por eso os voy a poner unas capturas, ¿vale? que me han pasado mis amigos, ¿vale? que han estado jugando, se las he pedido, ¿vale? Y tenemos aquí varias capturas de pantallas para analizar, ¿vale? Son tres, y la verdad que son bastante raras, ¿vale? Y la primera sería esta, ¿vale? chavales Esta si que es verdad que no le ha pasado a nadie, esto ha sido de un guiri, ¿vale? Que bugueó el modo cine, ¿vale? y se metió aquí debajo, ¿vale? Y esto es como se ve el bunker desde fuera, ¿vale? Como veis, si vemos un poquillo el bunker por ahí arriba Y esto es lo que hay justamente debajo del bunker, es decir, nada No hay absolutamente nada Pero, esto cuadra ¿Por qué? porque Fortnite cada día o cada semana dice que va a ir actualizando el mapa Que por ejemplo, si va a ver una nueva ciudad, van a poner un día un edificio, otro día otro Y así, distintamente Después, tenemos esta otra captura, ¿vale? Que es esta Que es de un tío que se llama By Vodka Y mira, ahí aparece como 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 enseña la parte de abajo, ¿vale? Porque se buguea, empieza a tirar granadas las lapas Y como que rompe todo eso, es algo súper raro Y la última imagen sería esta Que es como diciendo De pochita y algo Es que es una cosa muy rara, ¿vale? Pero rarísima No sé si se está refiriendo a este boquete que hay aquí Pero mi gran teoría es que todo esto Va a ser debido a la temporada 5 Hacedme caso A la temporada 5 ¿Por qué os lo digo? Porque se han encontrado huellas de dinosaurios Y esto perfectamente puede ser un búnker Para refugiarse de los dinosaurios Y así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Deja tu like Y nos vemos La próxima